Un placer, espero verte prontito y seguimos charlando. Cerrame con esto. ¿Cuál es el trabajo más largo que haya hecho la neurociencia y en qué concluye? Se hizo en Boston, es sobre la felicidad al bienestar. ¿Qué nos da felicidad? ¿Cuál es la clave? Se estudiaron chiquitos, desde que tenían dos o tres años, eran muy niños, hasta adultos mayores. Algunos llegaron al Senado de Estados Unidos, otros trabajaron en la calle. Es más, el estudio fue tan largo, duró más de seis décadas, que se morían los investigadores principales, tres directores del estudio se murieron y siguió el estudio. Y ni la fama, ni el poder, ni el dinero da la felicidad. Lo que da la felicidad al bienestar es tener lazos humanos, estar conectado con amigos, con la pareja, con los vecinos, tener contacto humano. Nosotros somos seres sociales. Es más, también sabemos, por otra parte, que sentirnos solos crónicamente mata. Sentirnos solos crónicamente es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo y la obesidad. Facu, te doy la mano. Gracias, hermano. A vos. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.